He vuelto Allí ¡Voy! La extrema violencia no está permitida para monetizarse Espera, ¿qué? Espera, espera, espera Que nada, ¿cómo que eso que hice es extremadamente violento? Literalmente solo sostenía una arma de ciencia ficción Este tipo hizo más crímenes que yo en toda mi vida Y aún así se sale con la suya Y segundo ¿Desde cuándo tengo monetización? ¿Por qué no avisas? Oh, lo siento Lo has conseguido, Isan Se ha aprobado tu participación en el programa para partners de YouTube Así es mi gente, ya tengo monetización Ahora que suba vídeos conseguiré algo de dinero Además, ya estoy en mis vacaciones Así que lo voy a aprovechar al máximo para traerles nuevo contenido semanalmente Aquí les muestro algunos avances de los vídeos que les tengo preparado Un trono de proyectos Un nuevo cómic de pvz Vamos, Isan La esperada segunda parte de Chara contra Sans Storytans Y más Así es, pequeño Gizen Además, volverás a subir vídeos en el canal de Gameplay Y con muchos más memes ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran pu... ¡P cleaning! ¡Suscríbete al canal de Gameplay ¡Hombre, mar conferencia, car visionarence, car煮! крÉ ¡Es pas tu GearS de la campi... ¡D ¡Has pero no es gas! Si, kes! ¡Has pero no es gas! Gracias por ver el video.